Bueno, buenos días. Gracias, doctor, por la introducción. Entonces, vamos a empezar. Hoy les quiero hablar sobre corrección de los defectos iridianos. Sabemos que los defectos iridianos pueden ser congénitos o adquiridos. Entre los congénitos encontramos aniridia o coloboma de iris y adquiridos puede ser de tipo traumático o iatrogénico. Entonces, estos efectos del iris van a generarle al paciente alteraciones cosméticas y además van a generarle una alteración en la agudeza visual. Un poquito de historia. El doctor Peter Choice fue el pionero en implante de lentes intraoculares y en 1964 implantó el primer dispositivo para aniridia en cámara anterior. Luego de esto, pues, vinieron muchos más estudios y en 1994, los doctores Sandmaker y Reinhard implantaron un diafragma iris lente ya en cámara posterior para aniridia. Estos fueron los lentes implantados por el doctor Peter Choice en ese entonces y, pues, desde ahí se han venido, pues, han continuado en este estudio. Tenemos tres grupos de dispositivos grandes. Están el diafragma iris lente, los anillos de tensión capsular y el iris artificial. Cada uno de estos, pues, con pros y contras y, pues, vamos a hablar de cada uno de ellos. El diafragma iris lente es un dispositivo que contiene un centro óptico con un diafragma de PMMA de aproximadamente 10 milímetros de diámetro, dos ápticas curvas y las ápticas pueden o no tener un loop para suturarlo a esclera. Este dispositivo tiene una ventaja principal y es que tiene un centro óptico, entonces, además de corregir la aniridia, pues, puede corregir la faquia en estos pacientes. La apertura central puede variar según el modelo, pues, de implante que escojamos. Estos implantes son fabricados principalmente por los laboratorios Morcher en Alemania y OFTEC en Holanda. El laboratorio Morcher tiene más que todo este color negro o, pues, oscuro y el OFTEC nos ofrece una variedad un poco más amplia, verde, azul y café. Este dispositivo, al tener este centro óptico y rígido, pues, va a requerir una incisión un poco más grande. Ese es uno de los defectos, pues, necesitamos una incisión grande para poder implantar el dispositivo. Aquí vemos uno de los pacientes que hemos tenido acá, pues, en la clínica. Vemos que un paciente con una anirida postraumática de 34 años se realizó un implante de un diafragma iris lente el 1 de marzo de este año y el paciente, pues, quedó muy contento, se ve muy bien. Y este es otro paciente con anirida postraumática a quien se le implantaba el mismo dispositivo. En cuanto a los anillos de tensión capsular, vemos que tienen fragmentos de color, son fragmentados, y los de la parte inferior tienen un segmento único. Estos anillos de tensión capsular tienen como mayor beneficio que no requieren una incisión grande, se puede introducir, pues, dentro del ojo por medio de una incisión pequeña de faco. Se insertan generalmente de a dos anillos de tensión capsular y uno de los contras es que sí requieren y únicamente, pues, se pueden implantar si el saco capsular está íntegro. Aquí vemos un paciente con coloboma iris inferior en quien se, pues, se va a insertar un dispositivo con segmento único y vemos acá en la figura D cómo queda, pues, bien implantado y ven, queda, pues, justo en el defecto. Aquí quiero mostrarles un video, se demoró un poquito. Un video que muestra el implante de estos anillos. Aquí vemos el primer anillo, ingresa por una incisión muy pequeña, así se ve dentro del saco y, como les dije, generalmente se implantan de a dos anillos por paciente. Aquí vemos el segundo anillo. La idea es, pues, que queden justos y, pues, queden bien organizados para que pueda implantarse un lente intraocular sin problema durante la misma cirugía. Ahí vemos cómo los organizan para que queden en una adecuada posición. Estos implantes son demasiado delicados, hay que tener mucho cuidado al momento del implante porque son muy frágiles y podrían romperse. Aquí ya vemos los dos anillos implantados sin ninguna complicación. Y por último está el iris artificial. El iris artificial es un diafragma de un elastómero de silicona, es biocompatible, hidrofóbico, no tiene centro óptico, tiene una apertura de aproximadamente 3.35 milímetros central, su diámetro total es de 12.8 milímetros, es su material, pues, de silicona, le confiere la propiedad de ser plegable, entonces este dispositivo tiene una ventaja sobre los otros y es que puede ser implantado en saco capsular, en sulcus o ser suturado a esclera. Este dispositivo únicamente lo fabrica el laboratorio Human Optics en Alemania y es hecho a mano, es hecho a mano y es hecho con base en el ojo contralar del paciente. Aquí vemos el dispositivo, cómo se pliega en la figura B, en la C vemos que necesita una incisión muy pequeña, una incisión de FACO está bien, y en la D cómo se va a empezar a desplegar con la ayuda de una cánula. Y dentro de todos estos dispositivos, pues, cómo hacemos para elegir, cuál va bien en qué paciente, cómo hago para escoger cuál debería utilizar en mi paciente, pues debemos tener en cuenta varios aspectos. Un aspecto muy importante es el estado cristalino del paciente, si es AFACO, pseudofACO, FACO, cómo está el saco capsular, la severidad y extensión del defecto iridiano, y pues qué busca el paciente a nivel cosmético. Si tenemos un saco completamente íntegro, podemos pensar en un iris artificial. Aquí vemos el implante de uno de estos, plegado por una incisión pequeña, en la segunda figura van a empezar a desplegarlo, es muy importante al momento de su inserción, que se tiña los restos de cápsula anterior, la cápsula RECSIS con azul tripán, para que podamos estar seguros de que el implante sí está dentro del saco sobre el lente, o pues debajo de la RECSIS, es lo más importante. Este dispositivo también permite que sea suturado por la parte de atrás un lente rígido. Entonces, además de mejorar la aniridia, también podríamos mejorar la FAQ en estos pacientes. Obviamente, pues en este caso, sería un implante suturado esclera. Vemos acá un paciente con coloboma inferior, donde ponemos, pues se puso un anillo de tensión capsular, con un fragmento de iris, ahí se ve muy bien, y un paciente con diafragma iris lente, vemos acá la diferencia de las incisiones, acá la incisión superior, vemos el tamaño, es que es bastante mayor. Los resultados, lo que más refieren los pacientes, es una mejoría marcada de los destellos y la fotofobia, que van a llevar, pues a mejorar la calidad de la visión, y una mejoría cosmética, pues, increíble. Aquí vemos un paciente con una aniridia postraumática del ojo derecho, en la foto de arriba y en la foto de abajo, podemos ver el resultado, luego de un iris artificial. Estos dispositivos pueden ser utilizados en aniridias de esta severidad, están también para defectos parciales del iris, y para amigresis postraumáticas. Vemos los resultados. Como en cualquier cirugía intraocular, pues puede haber complicaciones, estas complicaciones pueden ser intra o postoperatorias, intraoperatorias relacionadas mejor, o pues básicamente con el implante, desgarro capsular y FEMA, por el manejo de los restos iridianos, y postoperatorias, aumento de la presión intraocular o glaucoma, inflamación prolongada, edema corneano o desplazamiento del implante. Aquí vemos un paciente con coloboma e ilse inferior, quien presentó una contracción del saco capsular, y generó un desplazamiento del anillo de atención capsular hacia el superior. Aquí otro paciente con anillos de atención capsular, tenía dos, y presentaron conluxación hacia la cámara anterior. Este tipo de dispositivos, desafortunadamente no lo tenemos disponibles en Colombia, me contacté con todos los laboratorios, y pues desafortunadamente no hay todavía un registro en VIMA, que nos permita acceder a estos recursos, están disponibles en el estado de la biblioteca, la biblioteca de la CAC, pero la idea es que luego de la pandemia, todo lo que se me ocurre en esto, empiecen nuevamente con el registro en VIMA, para que los podamos utilizar acá. Entonces, además de los dispositivos, existen suturas para reconstrucción de algunos defectos del iris. Entonces, empezamos con Macanel, en el 1916, él crea una técnica, donde se utilizan tres incisiones, dos paracentesis, y una incisión principal. Entonces aquí vemos, la idea es pasar la sutura por dentro de las dos paracentesis, sale pues por un extremo, vamos a tomar o sacar los dos extremos de la sutura, por la incisión principal, acá van a ver, ahí saca uno, y la idea es, luego de tener los dos extremos por la incisión principal, a nudar, el nudo se va a desplazar por la incisión principal, hacia el defecto. Este procedimiento se debe repetir, más o menos tres veces, para que quede el nudo fijo, y pues para que empiece a cerrar el defecto. Luego de realizar los tres nudos, pues se suturan, se cortan las suturas, los sobrantes, y no es más. Luego, en 1994, Saipzer en 1994, según, pues teniendo en cuenta los nudos para los anzuelos de pesca con mosquito, quiso llevarlo pues a la cirugía intraocular, y modifica la técnica de Macanel, creando una técnica solamente de dos incisiones, son solo dos paracentesis. Vemos que se toma, pues tejido, de ambos lados de la lesión, sale nuevamente con ayuda de una cánula, pues por la segunda paracentesis. Vemos que van a quedar dos extremos de sutura, una distal y una proximal, y la idea es que con un gancho vamos a formar un loop con la sutura distal. Se va a crear un loop, y vamos a tener tres suturas. Posteriormente, pues vamos a anudar ese loop con la, con el extremo proximal, y la idea es desplazar el nudo, traccionar los dos extremos o las dos suturas, el nudo va a ir desplazándose hacia la lesión. Vamos a repetir este procedimiento las veces que sean necesarias. Ahí vemos cómo anudar. Hasta que después se cierre el defecto. Acá vemos, ya está completamente cerrado, se desplaza la sutura, se cortan los dos extremos, y listo. Luego, en 2017 aparece el Single Pass Forthrow, en la que vemos un mecanismo que crea un patrón helicoidal que va a asegurar el nudo por sí solo. No necesitamos hacer nudos adicionales, son solo cuatro vueltas a la sutura, y se desplaza la sutura sobre el mismo, se desplaza el nudo por la misma sutura. Aquí vemos que se hace un loop del extremo distal, cuatro vueltas, ahí al loop, hacemos tracción sobre los dos extremos de sutura, y vemos cómo se desplaza el nudo hacia el defecto. Aquí lo podemos ver en un caso de la vía real, vemos acá cómo toma extremos del defecto, sale la aguja con ayuda de una cánula, se hace un loop, luego cuatro vueltas al loop, y tracción sobre las dos suturas, y listo. También tenemos una técnica llamada máquina de coser, en la que ya no se utilizan dos paracentesis, sino una paracentesis y la sutura va a salir por un extremo, el extremo escleral, este sobre todo como para diálisis iridianas, la idea es que la aguja sale por esclera, se tiene la sutura fuera de la esclera, y la aguja va a ingresar nuevamente al ojo, toma tejido iridiano, y vuelve a salir a la esclera. Aquí lo podemos ver en la vía real. ahí sale un loop, se devuelve la aguja, vuelve a tomar tejido iridiano y sale por esclera. Este es un diagrama que es como se supone que queda la sutura, la idea después es cortar esos loops y anudar cada uno de los extremos. así. Luego de que se anuda se va a cubrir pues el pedazo escleral con conjuntiva y listo. Y por último hay una técnica también que se utiliza para hacer cerclaje. Este cerclaje se utiliza para disminuir pues el tamaño pupilar. En esta técnica necesitamos una paracéntesis a la una, a las cinco y a las nueve horario. La idea es por cada paracéntesis ir tomando tejido iridiano y formar como un collarete. Entonces, ahí vemos un cuadrante, se va haciendo por cuadrantes. ahí van tomando el tejido iridiano. Ahí ya completo el cuadrante. Ahí van dos cuadrantes. Este tiene pues algo bueno y es que el diámetro de la pupila pues va a quedar como el cirujano desee, pero generalmente queda muy pequeña y pues ya esa pupila no se va a poder dilatar, va a ser muy difícil el examen del segmento posterior, entonces pues hay que tener eso en cuenta que el paciente seguramente va a requerir algún tipo de examen del segmento posterior, entonces no va a ser lo tan difícil para los retinólogos. Vemos aquí ya el diámetro pues escogido, se cortan las suturas y listo. y por último vamos a hablar del iris cosmético algo que no debemos hacer todos los dispositivos anteriores son los que quisiéramos utilizar este iris cosmético está prohibido y pues van a quedar así como esta señora gritando cuando les muestre lo que les voy a mostrar de verdad es desastroso les quiero presentar acá un caso clínico de la clínica es una paciente femenina de 29 años que consultó el 11 de abril del 2019 por dolor ocular y tiene como pues tenía en ese momento antecedente implante de iris de silicona de ambos ojos en el 2015 en Bogotá por el doctor Cabrera llevaba un año con dolor ocular y ojo rojo de ambos ojos que se había exacerbado en el último mes traía un recuento endotelial ojo derecho 1061 células y el ojo izquierdo pues estaba tan adematizado que no era valorable al examen oftalmológico la visión del ojo derecho era 2070 que no corregía ojo izquierdo 2400 pinhole 2070 y a la biomicroscopía podemos ver del ojo derecho córnea con edema estromal y microquístico mayor del lado temporal tinda luna cruz el cámara anterior pues formada con tinta luna cruz el implante de silicona cubriendo el iris en 360 se alcanzaba a ver un poco de pigmento sobre la cápsula anterior y el cristalino era difícil de valorar y en el ojo izquierdo hay un poco más de edema el edema es más difuso hay edema epitilar microquístico también el cámara anterior pues con el tindal también una cruz y el implante de silicona en 360 tenía un poco más de pigmento sobre la cápsula anterior y el cristalino pues poco valorable muy importante es que la presión llegó en 36 y 38 se realiza una gonioscopía con pigmento en cuatro cuadrantes y nechas en tres cuadrantes implante sobre ángulo en dos cuadrantes en ambos ojos igual entonces se le explica a la paciente que necesita el retiro del implante de manera prioritaria que debe acercarse al centro donde han realizado pues este procedimiento y se inicia manejo hipotensor y se hace control en cuatro días la paciente regresa en cuatro días al control encontraron la presión intraocular en 33 y 34 se modifica y se potencia un poco más ese manejo hipotensor se le explica pues nuevamente la urgencia de retiro de estos dispositivos y se le explica pues claramente que va a requerir otras cirugías adicionales luego del retiro de este implante ya que la presión está muy muy mal controlada la cornea está súper opaca seguramente puede llegar hasta a requerir un trasplante endotelial la paciente retira los implantes de manera extrainstitucional sin embargo persiste con la presión elevada en mayo del 2019 requiere el implante de válvulas de AMET bilateral para controlar un poco la presión el ojo derecho mejora un poco la visión y aclara un poco la cornea hoy en día está en visión de 20-80 y el ojo izquierdo ah bueno y el ojo derecho también ya pues se le hubo que realizar el trasplante endotelial y el ojo izquierdo está con una queratopatía pues en banda severa y la visión es movimiento de manos no se ha podido controlar la presión estos son los dispositivos cosméticos iniciaron en el 2004 por el doctor Alberto Khan en Panamá New Color Iris es el nombre y son unos dispositivos de silicona que miden más o menos 11 milímetros de diámetro y tienen 6 platos se ven aquí alrededor que sirven para adherirse al iris como a los extremos del iris tienen una apertura central de más o menos 3.5 milímetros y pues este es el dispositivo este dispositivo pues tuvo complicaciones muchísimas y pensaron que podían modificarlo y mejorarlo entonces nace este dispositivo BrightOcular en 2012 en Estados Unidos con tamaños variables va de 11.5 a 13.5 milímetros de diámetro el centro igual es de 3.5 y es un implante ninguno de los dos está aprobado por la FDA sin embargo se sigue utilizando quiero mostrarles algunos reportes de casos de pacientes con complicaciones secundarias a este tipo de implantes este es un reporte de caso de Estados Unidos donde reportan el caso de un paciente joven 19 años que consulta luego de 13 días de haberse realizado este tipo de cirugía vemos en la foto escaso pigmento endotelial no se alcanza a ver pero pues está reportado edema corneano bilateral la presión estaba estable pero hacen diagnóstico de una ovitis anterior una semana después el paciente llega con 35 y 38 de presión manejan la hipertensión asiste a control dos semanas después con 48 y 50 de presión realizan pues el retiro de estos implantes aquí podemos ver en la figura un ángulo y una cámara anterior completamente pues abierta libre del ojo pues ya con el retiro del implante y en la B cuando todavía tenía implantes vemos aquí que el dispositivo rosa constantemente y está aposicionado completamente sobre la malla trabecular este es un review que hicieron también en Estados Unidos encontraron 18 casos 18 ojos reportan este paciente donde vemos el reflejo pupilar completamente desplazado hacia nasal y pues el dispositivo hacia temporal vemos acá en estas imágenes también pues la posición completa sobre el ángulo en la figura A y la B también hay esa posición completa pero lo que se quiere mostrar aquí más que todo es que puede ser irregular en los dos ojos puede ser un poco diferente más inferior o más superior puede variar pero siempre hay pues algún contacto con el ángulo aquí esta es una serie de casos donde estudiaron 14 ojos con complicaciones fue un estudio realizado en New York del New York Eye and Ear Infirmary entre el 2006 y el 2010 en pacientes con implantes cosméticos estas son algunas fotos de los pacientes donde vemos todo el 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 dispositivo en varias casi en la mayoría desplazado uno alcanza a ver el iris natural del paciente la mayoría pues presentó como complicación disminución de visión y aumento de la presión también pensaron que el Bright Ocular no tenía complicaciones y era lo máximo de la vida pero pues empezaron a ver complicaciones más tarde o pues años más tarde después del implante pero las hay entonces este es un paciente con implante de Bright Ocular vemos aquí en la figura en la imagen de la izquierda el edema corneano un poco se alcanza a ver por la hendidura y vemos en la imagen de la derecha un recuento endotelial el ojo derecho tiene 297 células y el ojo izquierdo estaba tan edematizado pues que no no fue valorable este paciente requirió obviamente el retiro de estos implantes requirió un trasplante endotelial está en espera de este esta es la imagen luego del retiro del dispositivo vemos la opacidad de encórnea y está pendiente del trasplante y un estudio más reciente un poco aquí realizado en Colombia por el doctor Galvis y el doctor Tello de Foscal realizaron un estudio para evaluar los resultados posoperatorios de los iris cosméticos este estudio fue una revisión sistemática de la literatura encontraron 29 trabajos con 128 ojos encontraron que la complicación pues las dos complicaciones más frecuentes fueron el glaucoma y la descompensación corneana hicieron una comparación entre los dos los dos dispositivos y encontraron lo mismo las las principales fueron el glaucoma y el edema corneano realizaron el retiro de 88 dispositivos y aquí vemos como pues los implantes quedan rozando y aposicionados contra el ángulo camirular aquí quiero mostrarles unos videos para el retiro de estos dispositivos aquí aquí vemos el dispositivo de silicona generalmente se hace una incisión principal una paracentesis es muy muy importante utilizar viscoelástico abundante para proteger las pocas células endoteliales que quedan y para elevar un poquito el dispositivo y que sea más fácil pues extraerlo ahí vemos con los forceps como se retira completamente el dispositivo los platos que les comentaba al principio pues generan un tipo de desgarro donde están más adheridos en el iris pero pues sale el dispositivo aquí vemos otro obviamente con los años se fue mejorando la técnica esto también pues es una incisión principal paracentesis viscoelástico como les digo todo el que se pueda y van a realizar un corte para dejar un flap y que sea más fácil la extracción del dispositivo aquí vemos ven el flap que se creó y la idea es retirarlo completamente y la última técnica descrita por el doctor Aykamed donde se realizan dos paracentesis y una incisión principal y se llama slicing the pie entonces él realiza agonioscopía antes y después de retiro del implante ya que si hay algo se necesita de algún procedimiento pues se haga durante el mismo tiempo quirúrgico entonces la idea es hacer cortes desplazar el implante y realizar otro corte para generar crear fragmentos y que sea más fácil el retiro del mismo entonces vemos ahí el primer fragmento y va saliendo más fácil bueno se aspira el disco elástico y me adelanto mucho pero la idea es esta van saliendo pues fragmentos del dispositivo retiran el disco elástico la agonioscopía como les comenté y listo además de esto pues en Colombia llegó pues se creó una alerta sanitaria en contra de estos dispositivos pues debido a todas las complicaciones que esto genera y quiero mostrarles que los implantes Bright Ocular se siguen promocionando se siguen ofreciendo el doctor que lo hace acá en Colombia no sé si lo sigue haciendo o no pero quiero mostrarles me hice pasar por una paciente y encontré me ofrecieron ya todo quiero mostrarles acá la página de Bright Ocular ¿la están viendo? sí entonces aquí pues vean estas diferencias ofrecen todos los colores del mundo me mandaron un correo un pdf un pdf seguramente traducido con google porque muchas palabras no se entiende ofreciendo la cantidad de de colores este dispositivo como les digo no está aprobado por la FDA no se puede hacer en Estados Unidos y está en Nueva Delhi o sea se realiza el procedimiento en Nueva Delhi India Mumbai El Cairo Egipto y Estambul entonces la empresa te contacta te paga tiquetes taxi todo para que viajes a este pues a estos lugares y poder hacer el procedimiento hay varias fotos de los pacientes aquí programación de su vuelo hotel les consiguen de todo tienen que hacerse unos exámenes y es muy claro aquí por ejemplo me llamó la atención que aquí dice la mayoría de los médicos realizarán los exámenes sin una opinión parcial sin embargo entendemos y respetamos que están haciendo su trabajo advirtiendo a los pacientes de los posibles efectos secundarios que vienen con todas cirugías porque más adelante más arriba dice que puede que su médico lo lo pues evite o quiera disuadirlo pues de hacerse este procedimiento es posible que los médicos le impidan someterse a un procedimiento ya que es su caso por tener una enfermedad artificial algo que ni siquiera se entiende pero pues existe cuesta vean el costo más o menos 10.500 dólares todavía pues se realiza les pagan a youtubers y a todo esto para que los promocione pero es de este nivel y esta es pues la página y esta es la página del doctor que realiza el procedimiento en Bogotá o realizaba le pedí también información me llegaron unas preguntas ¿cómo afectaría BrightOcular mi visión actual? seguramente pues supuestamente no afecta en nada ¿cuánto tiempo dura la recuperación? es rapidísimo ¿recuperación es diferente para cada persona? bueno es muy rápido que si está aprobada por la FDA todos y BrightOcular y este personaje se salen ahí por las ramas porque no no explican y simplemente dicen que BrightOcular primero se presenta a nivel internacional que es equivalente a la FDA en Europa y el siguiente paso sería presentarse ante la FDA sin embargo todos los materiales utilizados en implantes BrightOcular son aprobados por la FDA entonces pues nada que ver pero pues bueno eso era todo eso era lo que les quería contar y mostrar para que estén pues alerta y y vean todas las complicaciones que podemos llegar a tener con este tipo de implantes bueno muchas gracias Ana María muy muy valioso y recomiendo mucho que hagan esto que ha hecho Ana María que es que es aterrizar las cosas a nuestra realidad cuando hablamos de un tratamiento un medicamento una droga un examen de laboratorio pues a ver si aquí se hace dónde se hace cómo se hace cuánto vale qué dificultades hay como como lo mostró muy bien Ana María estos son dos campos el campo ético terapéutico de la aniridia de cualquier origen donde ha habido gente seria haciendo aportes valiosos y serios y donde los implantes diseñados pues obviamente están diseñados para cámara posterior sea suturados o sea en la bolsa sean restos capsulares y en eso yo personalmente tengo mucha experiencia experiencia hasta 30 años de haber puesto implantes con muy buena tolerancia y con muy buena solución de la problemática del paciente como como mencionó pues Morcher y Lentec son los dos principales fabricantes de lentes con iris se llaman así lentes de aniridia pero desafortunadamente pues a pesar de que yo he contado este cuento y he mostrado pacientes en varias charlas muy poquita gente en Colombia se metió en el cuento de hecho en el mundo se metió en el cuento y entonces Morcher ha sacado muchos de estos productos del mercado y Lentec que tenía representación en Colombia y por eso pudimos usar ese último lente ese fue el último lente que pusimos ya no lo trae entonces fíjense ustedes que el ejercicio de la medicina de ciertas prácticas quirúrgicas no depende solo de lo que uno crea y de lo que uno impulse o de lo innovador que uno quiera hacer sino de convencer a un grupo de gente porque yo soy un convencido de la utilidad de estos lentes pero probablemente fui muy discreto muy bajo perfil promoviéndolos nadie las usó en Colombia y terminan sacando del mercado y se termina usted quedando sin el recurso similar sucede con Human Optics que si es un iris aprobado como les digo para cámara posterior para soluciones de problemas pues no ha habido forma de que haya alguien que lo represente en Colombia entonces les hago un llamado a que se interesen por este tema a que empujen a que pidan a que se den cuenta que hay pacientes que si lo necesitan nos va a tocar el recurso pues de las suturas que como mostró Ana María pues son un recurso valioso útil a veces hay iris y fragmentos de iris sobre todo en las postraumáticas que se pueden recuperar con suturas pero como ella lo mencionó muy bien cuídense de dejar esas pupilitas chiquitas hay muy buen cirujano y es un artista para mostrar cómo reconstruye esos iris pero a mí me espanta me espanta que cojan un paciente que no le han examinado la situación retinal que no le tratan la situación retinal que son pacientes retinales muchos son postraumáticos y le dejan una pupilita chiquitica entonces pues eso puede quedar muy bonito pero el largo plazo de ese paciente es terrible el cuento de que no si usted necesita pues usted corta el hilito y el iris se abre eso no es así el iris no se va a abrir tan fácil le va a tener que poner anillo va a tener que hacer un poco de maniobras sobre la máquina de coser es muy valioso para las diáles del iris pero para que sea máquina de coser en realidad uno no debería cortar las asitas sino que se pasa un hilo por la mitad de las asas y después simplemente uno jala y no hay necesidad de cortar y hacer nudos se evita los nudos y finalmente en el cuento de los estéticos pues esto es francamente aberrante yo le dije a Ana María mencione nombres porque eso se debe denunciar con nombre propio estamos en la obligación de denunciar a los oftalmólogos que hacen estas cosas desafortunadamente no tenemos los mecanismos judiciales efectivos para parar a los que están haciendo estas barbaridades son verdaderos criminales porque se están aprovechando de la patología mental de unas pobres muchachas que es obvio que tiene cuando usted la ve entrar al consultorio y le ve las protuberancias y la cantidad de cosas que se han hecho usted dice una muchacha de veintitantos años usted dice esta pobre muchacha tiene una enfermedad mental tiene una distorsión una deformación de su figura y de su imagen y cada vez hacen más cosas se han hecho un poco de cosas en la cara no se diga pues los balones que se han puesto adelante y atrás las cinturitas a veces de avispa se han sacado costillas se han hecho toda clase de barbaridades y el resultado final pues obviamente está muy lejos de ser estético pero ellas están metidas en una deformación tan grave de su imagen que se siguen haciendo cosas y la más horrible de todas es esta de los ojos usted vio en las fotos de los ojos son horribles los ojos son espantosos los colores pero uno como médico aprovecharse de la de la enfermedad mental de estas personas para meterles unos iris horribles que les acaban con el segmento anterior es verdaderamente criminal cuando uno habla con la paciente y le explica y le explica las consecuencias las consecuencias no entienden ellas siguen obsesionadas con su cosa estética y uno les puede decir mire es que usted va se está quedando ciega no lo entienden no lo oyen y ahí es donde uno se da cuenta que son verdaderos enfermos mentales y finalmente lo que mencionaba María del trabajo de Galvis pues es es muy valioso porque demuestra que si se puede actuar que uno teniendo de pronto las conexiones y haciendo un buen papel él y Tello hicieron un buen muy buen papel muy buena revisión lo publicaron lo mandaron al ministerio hicieron seguimiento y lograron que se prohibiera en Colombia entonces en este momento no solo no es aprobado sino que está prohibido o sea que el que siga poniendo estos lentes es un delincuente y así se lo debe llamar si está haciendo algo ilegal y se debe denunciar y debemos hacer todo lo posible para que los pacientes no caigan en las pobres enfermas mentales no caigan en estas trampas en donde las alivian de unos dólares duramente trabajados porque la verdad es que se los se los trabajan muy duro para ganar todo ese poco de plata que les piden para dañarle los ojos muy buena revisión yo creo que finalmente lo de suturar hiriectomías o hiriectomías periféricas o hiriectomías en sector pues realmente tiene que ser que el paciente esté muy sintomático porque meterse pues a hacer eso por cosmética la verdad es que no se nota tanto es más los síntomas los síntomas de luz de reflejos de diplopias si podrían justificar un procedimiento yo raras veces veo indicación para justificar una hiriectomía tiene que ser una hiriectomía grande inferior nasal temporal pero nosotros que hacemos tanta hiriectomía inferior raras veces los pacientes pues tienen quejas importantes no se diga la hiriectomía en sector superiores que quedan unas pupilas grandes muy raras veces tienen síntomas importantes y es más por el lado de glaucoma ayer lo mencionábamos la iridotracción que generamos en los casos de floppy iris donde las suturas tienen un valor para volver a crear un plano pupilar si hay más comentarios o preguntas entre los residentes como les digo estos son temas que no se tratan con frecuencia y a pesar de que existe la profesión iridólogo no existe la especialidad iridólogo o sea que el iris es un territorio donde nadie sabe muy bien de quién es es de los retinólogos es de los glaucomatólogos es de los cataratólogos no hay no está como asignado a nadie entonces un poquito como nosotros manejamos tanto trauma así no lo hemos tomado los retinólogos pero pero es un tema como como vieron cuando se habló de patología y tumores del iris es un tema raro es un tema que involucra unas técnicas y unos recursos raros que la mayoría de la gente no los usa entonces aprovechen estas charlas que son temas que rara veces se discuten o los ven en la clínica no hay comentarios o preguntas ok Ana María está muy buena su charla la única observación que le tengo es los videos no sé por qué algunos videos se veían como como regular algunos videos de youtube sería bueno que revisara eso hay tiene unos unos videos muy bonitos muy buenos y de inserción de lentes hay unos videos que a mí me han parecido muy buenos de las técnicas entonces yo creo que si mejora un poquito votándole un poco más de corriente a youtube podría mejorar y esta es una charla que usted puede presentar en muchas partes ya ha salido de este de este ámbito de pronto lo de lo de los nombres de médicos colombianos tendría uno que estar dispuesto pues a a enfrentar acciones legales el el panameño pues que es como el autor principal de todas las barbaridades pues yo no tendría ningún problema pues en un en un congreso de mencionarlo pero si uno se quiere evitar líos legales pues probablemente la gente que está ahí muy cerquita no no mencionarla por por nombre aunque yo creo que eventualmente hay que ser valiente y denunciar a la gente y enfrentar pues si deciden demandarlo a uno yo no creo que tenga ninguna posibilidad pues de de ni medio prosperar una demanda de un tipo que está haciendo un procedimiento que está explícitamente prohibido que uno lo mencione siempre y cuando uno tenga prueba y certeza de que lo está haciendo pero es una charla que creo que puede presentar en un congreso en un escenario pues más grande haciéndole unos pequeños pulidos bueno muchas gracias a todos gracias doctor muy buena charla muy bien un saludo un saludo Gracias por ver el video.